La organización sin fines de lucro, World Vision Ecuador, ha creado la campaña Juntos Nos Vacunamos, iniciativa que pretende llegar a jóvenes entre 12 y 15 años de edad y familias en situación de vulnerabilidad para ser vacunadas. La campaña Juntos Nos Vacunamos es una segunda fase que nosotros como organización de asistencia humanitaria estamos trabajando para levantar insumos médicos que permitan que la vacunación 900 que está liderada por el gobierno nacional siga con el cumplimiento de las metas que hasta el momento se han tenido y se ha enfocado especialmente en el grupo de jóvenes adolescentes menores de 16 años y las personas rezagadas en la primera fase de vacunación. Esta campaña tiene un énfasis y un enfoque en las zonas urbanos marginales y rurales de nuestro país donde el acceso a la vacunación aún sigue siendo limitado. Gracias a esta iniciativa se ha podido llegar a varios cantones y provincias de nuestro país. En agosto nosotros llegamos a la provincia de Chimborazo y al cantón Vinces de Los Ríos. Para la segunda etapa nosotros tenemos pronosticado llegar a Manaví, Chimborazo, también queremos llegar a Los Ríos y terminar en Guayaquil, en el cantón Guayaquil. Debido a la desinformación o falta de conocimiento acerca de las vacunas, muchas de las personas no han querido recibir su primera dosis por miedo a contraer la enfermedad, pero... Por eso creo que hemos creado una red de socios con líderes y lideresas comunitarias que trabajan en los procesos que nosotros tenemos en cada una de las áreas donde nosotros trabajamos. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud Pública, con voluntarios y con líderes de las iglesias en estas comunidades que nos permiten tener un mayor alcance y llegar con la información necesaria para este grupo que aún no tiene la vacunación o que se ha resistido a tener el proceso de vacunación. Es por ello que esta campaña pretende vacunar a más de 41 mil 959 personas, ayudando al Ministerio de Salud para que la población ecuatoriana tenga el acceso a ser inmunizada. Si usted quiere apoyar a esta iniciativa... Con nuestro enlace en la página web www.wordvision.org.es Ahí ustedes van a encontrar la campaña Juntos los vacunamos. Daniela Reynoso, Somos Tu Voz TV.